Gracias por ver el video Seguramente no quedó la solución Que separarnos a pesar de nuestro amor Y no te niego que quizás puedo mejor Después de todo Para entendernos no bastaba con querer Para querernos no faltaba madurez Pero del fuego que encendimos una vez Queda el reesco otro Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que mientras haya el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas aún en mí Para poder vivir Para poder vivir Es bienvenido Rodríguez Y Jijo Cabrero Y José Núñez Óigan esta historia Medicaid sabe de eso Seguramente no quedó la solución Que separarnos Que separarnos a pesar de nuestro amor Y no te niego que quizás puedo mejor Después de todo ¡Suscríbete al canal!